el jajajajajaja a ah el gemer el de los verdaderos cóticos el freddy krug el de todos estos cabrones yo sé yo sé que quieren escucharme jajajajaja despertaron la bestia y no estoy hablando de alessio la bruja este farru grep vale asegura que ni un ram me dura como molucos te hacemos la variatica Y te quitamos, cabrón, toda esa levadura Un santeo mío vale más que un más para tu estura Probaste el San Polaro, se juquea o quedaste una Ese flow del Zika, yo cabrón de esa locura Y si se fijan en los dientes de Ferrero, en la envoltura Conchichando que lo mío es feca Carema Z, por poco en el aire rompe las cámaras con las dos tetas Proteando con una bolsa llena el pepa Y yo quemando mi limón mensual, una libreta ¿Qué sabes tú? De grasa percudío Ahora eres catador de ropa y de prenda merebolegrasa No te vayas en un viaje por rimar La cuenta de la boutique, ya yo hice en PR en mi propia casa El pájaro se conoce por la churretilla De donde esté ese crackita, de donde se enchuletea Deja de usar la misma combi, la tienes paletilla Baja pa' la grasa, con los recibo, va la bofeta No nos fallo como Diego Maradona, un golazo y pa' la lona Carecete en las camisas y le mandamos la corona Y salimos los ocultos en los carritos y la motora Puerto Filipe dando ronda hasta que llegamos a la zona No es lo mismo vermel indicable y que en persona El corre y corre como el lápiz te da intona Si los nervios te traicionan, hazle caso a tu cora Te está dando lo último palpito cabrón, ya llegó tu hora Soy el flaco que lo lleva a hora, hoy no hay peso a pluma Tratando de llegarme como lanas a la luna Nacimos pa' esto un hijo de puta desde cuna Y ya te derrameo pa' tirarme la aventura Yo soy vengo pero soy de combo que no se deja No quiero que estés llamando a blax pa' darle queja Contando mi propio empaillez como lo hice en Ciceja Con este entenderán que a mi nadie se hace mea Esto tienes que tener cojones, actitud y porte Sigue soñando haciendo matariles los recortes Tienes cara que chantea bien pero en la corte Muchacho de lejos te quiero, no eres aporte Yo se los dije cabrones El terror de todos ustedes Yo sé que querían escucharme encima del beat Cabrones cabronando El de los verdaderos códigos Partimos el challenge en cuatro cantos Los de la H Y con esta demostramos Los ocultos Que somos los bestiales Dímelo Nova Directamente desde la amenaza team No se prueben cabrones No se tiren Te los dije papi No ronquen mucho Que despiertan al vecino Te los dije cabrón Que como volteo está en la religión Ahora soy yo el que manda el voltaje Quieren que le bajen Que estoy muy asado Aquí todos los peines están reforzados Quieren que le bajen Que estoy muy asado Aquí todos los peines están reforzados Oye Tú sabes que trabajamos con los duros Indicable, indica Indicable, indica Júnen muchas más Chau No 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 Gracias por ver el video.